El día, voy a hacerles un poquito de historia, ¿no? El día martes de la pasada semana, por la noche, mi procurador me traslada la sentencia del juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife, del juzgado de lo penal, con los términos de la sentencia. Y el día miércoles, mis abogadas piden una aclaración a la sentencia en unos términos que se entiende que no están suficientemente claros. A partir de ahí, empieza el procedimiento político, pero no administrativo, porque la sentencia aún no es definitiva. Y no sé si estoy empleando los términos correctos, pero no es definitiva en el sentido de que falta la aclaración a trasladar por el juzgado. A lo largo de la semana, pues, se precipitan los acontecimientos, porque la presión no es administrativa, no es interna del ayuntamiento, sino es una presión más mediática y más política, ¿no? Del resto de fuerzas políticas del ayuntamiento. Esa toma de constancia, que no conocimiento oficial, porque la sentencia aún no está en poder del ayuntamiento. A día de hoy aún no está en poder del ayuntamiento, porque a mí se me ha trasladado con fecha de ayer, a través del juzgado, la sentencia de manera oficial a través del juzgado. Pero sin la aclaración, falta esa aclaración pedida el día miércoles, pues, el ayuntamiento, a través de su secretaria, a la que le trasladé los términos. Los términos, vamos a llamarlos provisionales, que no son provisionales, pero vamos, faltos de aclaración de la sentencia, pues, le solicité a la secretaria que pusiera en movimiento el protocolo necesario. El día viernes le traslado a la secretaria un borrador de providencia, por la que le solicito a la secretaria una serie de cuestiones que son completadas el día lunes y que tienen que ver con lo siguiente. Lo primero, le solicito que efectúe, lo primero, una solicitud oficial de la sentencia definitiva. Cuando hablo de definitiva, entiendan que ese término de definitiva a lo mejor no es el correcto, pero después Javi me lo explica, ¿no? Y esa sentencia oficialmente entrada en el ayuntamiento da lugar o daría lugar a que la secretaria eleve una consulta a la Junta Electoral, a tenor de lo que está dispuesto en el artículo 6.2 y 6.4 de la ley electoral, que son los que, ligados, declaran la incompatibilidad con el cargo de una persona en mi situación, todo pendiente de esa aclaración de la sentencia. En segundo lugar, le pedí a la secretaria que hiciera una consulta a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, que es la que tiene atribuido las competencias autonómicas en materia del régimen local, sobre el alcance también de la sentencia y, en su caso, todo pendiente de que la sentencia llegue correctamente, ¿no? Y planteando al menos las mismas cuestiones elevadas a consulta ante la Junta Electoral Central en aras a garantizar la seguridad jurídica en el funcionamiento de esta corporación municipal. El quid de la cuestión es garantizar también la seguridad jurídica de los actos realizados en el ayuntamiento, tanto sean en órganos colegiados como de manera individual. A la fecha de hoy, al no haber aún sentencia, la que habla, sigue siendo la alcaldesa y en este momento no hay problema, pero habrá problema en el momento en que la Junta Electoral declare esa incompatibilidad y en el momento en que el Pleno declare esa incompatibilidad. Pero hay que garantizar, digamos, la seguridad jurídica de la Administración local en el sentido de que esto no debe afectar a la buena marcha de la Administración. Y, por último, en base a esas dos consultas que le pido a la secretaria que eleve, que ella misma elabore un informe donde haga referencia a estas dos cuestiones y que con ese informe se proceda a actuar en lo siguiente. Las consultas que se le hacen a la Junta Electoral son, por ejemplo, los plazos que no están claros, en la propia LOREC no están claros, y, por ejemplo, en el caso de que haya que convocar a continuación un Pleno, como yo causaría baja, hay que solicitar que se me sustituya y, si es obligatorio, hacer el Pleno de Elección de Alcalde inmediatamente o hay que esperar a que llegue la sustitución. Esto es, digamos, lo que a lo largo de la semana pasada y a la luz de los acontecimientos, bueno, los tres días de la semana pasada, que fueron muy intensos, pero no fueron sino tres días, pues esta alcaldía determina desde el punto de vista administrativo y de gestión de la Administración pública y ahora paso a hacer la referencia a lo que ocurre desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, la alcaldía de San Juan de la Rambla está sustentada en el denominado Pacto de la Concordia, que fue un pacto que yo quería que hubiera salido triple en el junio del año pasado, pero que, por motivos que no vienen al caso, pues salió solo con un socio al que se incorporó el otro socio en junio de este año. Se empezaron las conversaciones en junio, pero creo que se consolidó en agosto. Ese pacto, ese pacto de la Concordia, en ese pacto de la Concordia, concurren dos socios a los que en la semana pasada, con los que en la semana pasada sostuve dos reuniones, en los que les expliqué todos estos términos. Y mi disposición a hacer una retirada ordenada y, en su caso, a salir de manera disciplinada, obviamente, sin provocar ningún disturbio ni a la Administración ni al grupo de gobierno, porque la vida continúa pese a las sentencias judiciales. En aquel momento tuve contacto permanente con uno de los socios de gobierno y el otro socio de gobierno, pues no fue tan receptivo, vamos a decirlo de esta manera, a la hora de hablar de manera profunda de estos temas. El día jueves, perdón, el día sábado, me sorprende un titular pidiendo mi dimisión. Y a partir de ahí, pues hay una serie de acontecimientos, incluidos manifestaciones públicas de Sí Se Puede a nivel insular, de miembros de Sí Se Puede a nivel insular, que hacen quebrar profundamente la confianza de esta alcaldesa en ese socio de gobierno. El día lunes sostuve una reunión con una de las personas de esa fuerza política y le pedí explicaciones y le dije que a lo largo de la mañana quería algún tipo de explicación sobre lo que estaba aconteciendo por no esperar los plazos que yo había solicitado que se esperaran. A lo largo de la mañana no se produjo ninguna explicación y al final de la mañana de anteayer procedí a retirarle. Bueno, en esa conversación yo le dije que para mí continuaban en el pacto porque yo soy una persona de una palabra sola y no la suelo romper nunca, salvo, no sé si alguna vez he roto mi palabra, pero no la he roto nunca. Y en aquel momento le dije que mi intención era que se mantuvieran en el pacto, pero que se iban a mantener en el pacto sin competencias, porque las competencias son delegación mía y el nombramiento de tenencia de alcaldía es delegación también, es competencia de la alcaldía. Y que como habían perdido mi confianza, pues eso se lo iba a retirar. Sin que, y eso quisiera decir, que salían del grupo de gobierno, porque el pacto se mantenía. Y se mantiene, entre otras cosas, y así se los expliqué y así se los comunico a ustedes, porque si todo ocurre como tiene que ocurrir, en un plazo no sé exactamente de cuánto, se va a producir un relevo en la alcaldía y el pacto habrá que reeditarlo. Y se tendrán que ganar la confianza de la persona que en su caso me sustituye. Hay que recordar algunas cosas importantes respecto de este procedimiento y hacer una pequeña cronología. En el año 2013 comienza este procedimiento y hasta el año 2020, o sea, después de siete años, no tenemos esta primera sentencia, esta primera sentencia del juzgado de lo penal número 3. Pero lo que sí que resulta muy curioso del procedimiento en cuanto a los tiempos es que después de siete años de procedimiento la sentencia se dicta en veinte días, porque el juicio en la sala se desarrolla el día 3 de octubre y el día 23 de octubre es la fecha de la sentencia. En veinte días, después de siete años de procedimiento, tenemos la sentencia de la juzgadora de lo penal. Llama la atención. Como bien recordó la alcaldesa, es una sentencia no firme. Y esto quiero que quede muy claro, porque tiene mucha relación con la activación del procedimiento contenido en la ley orgánica del régimen electoral general. Contra la sentencia no firme, notificada, como muy bien también explicó la alcaldesa, a esta parte, a través de su procurador, el día 3 de noviembre, pues el día 4 de noviembre nosotros interponemos un recurso de aclaración de la mencionada sentencia. ¿Por qué lo interponemos? Pues hay una razón jurídica, no es un capricho, sino hay una razón jurídica legal. En el artículo 42 del Código Penal se explica, se transcribe en ese artículo que las penas privativas de derechos deben, en las sentencias que privan de derechos a las personas, deben aclarar y deben fundamentar el alcance de la privación. Es decir, no te puedo yo privar de un derecho y decir que estás inhabilitado sin que se explicite en la sentencia el alcance de la limitación y de la inhabilitación. Si es para empleo, para qué tipo de empleo, si es para cargo público. Y eso es una exigencia legal. De ahí el basamento de ese recurso de aclaración que se presenta el día 4 de noviembre y que, cuestión importante, no hemos recibido todavía resolución del recurso de aclaración por parte del juzgado de lo penal. Por tanto, la sentencia no firme, no puede desplegar los efectos jurídicos que tiene que desplegar hasta que la resolución de la aclaración no se notifique al alcaldés. Esto es fundamental. Por supuesto que contra la sentencia, y además cuando llegue la aclaración, se va a interponer el recurso de apelación ante la audiencia provincial. Por supuesto. Eso faltaría más después de leer la sentencia. Ese recurso lo estamos trabajando, como dije antes, en un equipo de juristas de distintas especialidades, no solo de la jurisdicción penal, también de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la jurisdicción civil. Entonces, respecto del recurso de apelación, solo les voy a comentar, y respecto a la sentencia, alguna pincelada, pero no quiero tampoco profundizar porque estamos precisamente ya preparando la redacción de ese recurso de apelación. Sorprende de la sentencia algunas cosas. Una de las que verdaderamente sorprende más es que en la testifical del secretario, la sentencia recoge literalmente que el secretario no intervino en el expediente administrativo, no confeccionó el expediente administrativo relativo al pago a don Pedro Vargas. Esto llama poderosamente la atención. Que el secretario diga que no ha intervenido en la confección de ese expediente. También llama poderosamente la atención de la sentencia el que se omita, se omita por parte de la juzgadora, que el decreto de las gratificaciones no se llegó a abonar. Se omite, se guarda silencio en la sentencia sobre el particular. Y claro, esto es muy importante porque no existe la tentativa de prevaricación. Y el tipo que se le ha aplicado a esto es la prevaricación continuada. No puede existir la prevaricación en la tentativa basándose en una supuesta expectativa de derechos a los trabajadores.